¡Hola niños y niñas! Espero que se encuentren bien en sus casas. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a la séptima clase de básquetbol formativo, orientado para el grupo etario 6 a 12 años de edad, damas y varones. Bueno, comentarles un poquito de la clase anterior. En la clase anterior el objetivo principal fue ejecutar ejercicios de canasta. El objetivo del día de hoy, la clase es ejecutar ejercicios de desplazamiento técnica y finalización al aro, terminar con una canasta. Pero a la vez obligar conocimiento de la clase anterior, desplazamiento técnica y insertar a la canasta. Bueno, por otra parte les damos los agradecimientos al gobierno regional, al Ministerio del Deporte y a Deporte Arrancagua, el cual podría estar siendo financiado en los proyectos y hacer llegar hacia sus casas. Bueno, vamos a comenzar, como siempre les digo, un movimiento articular, un calentamiento, desarrollo y vuelta a la canasta. Y también vamos a necesitar un balón de básquetbol para realizar las clases. Comenzamos, un movimiento articular de las muñecas, de esta manera, hacia ambos lados, articulando los codos, hombros, hacia adelante, hacia atrás. Recuerden tener tu botella de agua, ropa cómoda y realizar las actividades. Cultura. Bien amplio. Monera. Un movimiento articular de las muñecas, de esta manera, hacia ambos lados, articulando los codillos. Un movimiento articular de las muñecas. Bien. Comenzamos. Bien. Eso, ahora vamos a comenzar con el instrumento más físico, vamos a hacer un trote con el balón, de esta manera, para que le pongamos un millón instante con el balón y a la actividad. Lo dejamos cortado, seguimos con el hibis, volvemos, de esta manera, volvimos al pecho, volvemos con taloneo, tocando las palmas con las manos, de acuerdo, volvemos, cortamos la punta del pie, volvemos más rapidito, de esta manera, ahora vamos a hacer una serie de saltos en el lugar, de esta manera, vamos hacia arriba, en el lugar, cortamos. Un poquito más rápido, de esta manera, volvemos con los saltos. Vamos, lo último. Bueno, después de un buen calentamiento, vamos a hacer el calentamiento. Vamos. 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 Bueno, el primer ejercicio es pasar el swing cambiando de mano. avanzamos y deslizamos una canasta vamos a comenzar ahora, empezamos avanzamos, avanzamos y deslizamos una canasta volvemos 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 te parezco la nariz y we don punta volvemos y st estamos avanzando 1, 2, 3, 1, sacamos. Se esperamos con la veli y se esperamos con la vela. Comenzamos. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, sacamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 2, 1, sacamos. O era va ser muy similar. Pero vamos colocar un octaculo antes. Se va a ser yo tingú. De manera. Tip, vamos a salar. Aquí se pasa en el zigzag. Por qué la tratamiento la alcanzamos. Y vamos cerca de ahí un octaculo. Enferramos un jugador. Y lo esquivamos. De lado y punto. Muy bien. De esta manera. De esta manera. Se lo tomamos chiste y lanzamos. Vamos a la mente. De esta manera. De esta manera. Vamos a hacer. 1, 2, 3. 9, 10, 10, 11. Vamos a dar cuenta que hay un adversario. Jugador. Vamos a mantener. 1, 2, 3, 2, 1, vamos. Ahora vamos a hacer el objetivo de esta manera. Ahora vamos a hacer un elemento cotidiano y lo desplacamos de esta manera. Lo desplacamos de esta manera y lo desplacamos de esta manera. Y ahora vamos a hacer un Definitivo. Ya ve, vamos a hacer un segundo. Ya tenemos la primera. Vamos cuatro veces, dos aca y dos aca. Y lanzamos una gana. Dos. 2 3 4 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 27 26 25 25 25 27 25 26 26 26 27 27 30 28 29 paralelo dos botes dos botes dos botes en la mano derecha dos botes en la mano izquierda y cambiamos rápidamente a la mano posterior dos 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 y lanzamos esa es la mano derecha esta es la mano derecha nuevamente uno dos vamos y lanzamos arriba una vez vamos por la última vez para hacer lo más rápido posible después de piquibonga dos cambiamos otra vez vamos uno dos dos esa es la manera correcta que hay que hacer la actividad bueno ahí tratamos dos 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 cuatro y volvemos vuelta a la cara hacemos el tiramiento ten superior ten superior de los brazos en este caso faltamos 10 segundos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cambiamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos preparamos las piernas dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos cuádriceps uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ocho nueve ocho nueve y diez tres 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 cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos respiramos por la nariz botamos por la boca para que nuestras posiciones cardíacas vuelvan a su ritmo normal y diez bueno muchachos eso ha sido la gracia del día de hoy Bocanopcástica nos vemos la próxima